Queremos luz, no más accidentes, queremos luz, no más muertes. No quieren más muertes en sus calles por falta de luz. Los vecinos del anexo de Bellavista del distrito de San Agustín de Cajas protestaron contra Electrocentro por la falta de alumbrado público. Siete a siete y medio, los cuales no tenemos luminarias, suplicaríamos dos luminarias para este sector que es bastante peligroso. ¿Cuántos accidentes se han reportado acá, a consecuencia de esta oscuridad o tinieblas? Porque es una avenida o carretera, sobre todo estamos en plena carretera que es muy transitada, vemos acá los vehículos. Bueno, numerosos accidentes, ya motos, ya autos, ya camiones, ya han muerto muchísimas personas, muchos han accidentado. El último es el primero de mayo, un joven vecino que ha estado cruzando la pista y le ha atropellado el carro a eso de las siete de la noche. No pasa nada acá, hay muertes, hay accidentes, por eso nosotros pedimos luz, pedimos iluminación a Electrocentro, señoría. La carretera central donde se encuentran las viviendas que por las noches consideran están en tinieblas, por la falta de luz ha generado accidentes de tránsito, atropello de personas y la delincuencia. No, no, no se puede ver, ¿no? Ahora acá a la oscuridad pueden hacer robos, secuestros, violaciones, hay muchos atentos a los que nosotros podemos, estamos perispecios, ¿no? ¿Van a seguir ustedes exigiendo que Electrocentro pueda atender este reclamo? Claro, nos vamos a, digamos a ustedes nos acercamos porque ya acercarnos a la autoridad es mentira, no nos hacen caso, que no nos evitan, ¿no? Entonces mejor esta vía para que nos puedan escuchar todos. Ellos exigen al alcalde elaborar un documento para que curse a Electrocentro para mejorar la seguridad y mayor visibilidad en sus calles. Los carros que vienen a veces sin luz, justamente por eso es lo que ha habido atropellos, accidentes. ¿Usted ha tenido que presenciar eso? Claro que sí, justamente uno de mi familia ha sido atropellado en este sector, y así, por mucho más allá también, cerca de la quebradonda, toditos, ha habido un montón de accidentes. ¿Cuánto pagamos? A ver, pero no somos beneficiados de ese servicio. Ahora que empiezan las clases, esta situación se acrecienta con los estudiantes de turno tarde y estudiantes universitarios. Advierten que realizarán un plantón en la misma entidad de no ser escuchados. Llegaremos al señor alcalde para que él, como autoridad del distrito, pueda acompañarnos a solicitar a las oficinas de Electrocentro. Iremos un buen grupo de ida y de vuelta, nos pondrán pues un fabuloso carro para volver a nuestro lugar, ¿no? Electrocentro. Creo que no, creo que esperen todas esas situaciones. Entonces, suplicamos de una forma tranquila, pacífica, a que nos escuchen. Han venido los técnicos y han visto, hay numerables postes. Lo único que se quisiera es que se ponga un bracito de luz para que esto sea más viable.